Ángel Aguilar pide a sus fans que no le manden dinero y es que en días recientes la cantante organizó una transmisión en vivo a través de la red social TikTok para convivir con sus admiradores. Sin embargo la transmisión dio un giro inesperado para Ángel Aguilar cuando sus seguidores empezaron a mandarle dinero. Tanto en TikTok como en otras redes sociales enfocadas a las transmisiones en vivo se permite que los seguidores envíen dinero a sus creadores favoritos para apoyarlo. Ángel Aguilar reaccionó confundida y abrumada al ver las donaciones enviadas por sus fans. Yo no quiero que me manden dinero, quiero que tengamos un like divertido, por favor no me manden dinero, no sé parar esa función. El video de su reacción se ha hecho viral posteriormente en redes sociales y fue ampliamente comentado por sus seguidores.